¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi interés ha sido fundamental para poderme conectar y dar mis clases virtuales con mis estudiantes. Todo el tiempo estoy conectado con ellos, mandando y manejando contenidos con ellos. Debido a esta pandemia, estoy aislada en mi casa, pero gracias a las TIC me he podido seguir entrenando en mis clases y seguir con mis estudios. Es una herramienta muy útil para lo que es la realización de trabajos académicos por parte de los niños ahora en esta cuarentena. Es de agradecerle y reconocer el trabajo tan importante que está haciendo el Ministerio de las TIC.